En la pareja rojo y blanco, el blanco ha hecho trampa, el rojo ha ganado. Es que no ha llegado al final. Vale, si digo que hay que llegar al final y tocar la línea, hay que llegar al final y tocar la línea. Más cosas, mirad, igual que he dicho cero, si digo equilibrio, empate, igualdad, también es como si fuese cero. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer otro equilibrio, que va a ser Superman. ¿Cómo? No, volvéis a vuestro sitio, a donde estáis. Por eso tú estás más cerca y él está más lejos, porque hay que darle ventaja al que va ganando. E, equilibrio Superman. Venga, Superman ahí. Siete. ¡Vamos! Bien, vamos, otra vez. Eso nos da una pareja equilibrada. Juntos. Bien. Rafa, pon el cono bien, en la esquina. Bien, ahora, hay alguno de vosotros que siempre se queja porque no les gustan las operaciones matemáticas, porque ellos son de letras. ¿Hay alguien de letras por ahí que prefiera que no haya operaciones matemáticas? Bien, tenemos a Patricia, por lo menos nos apoya aquí. Bien, vamos a hacer lo sencillo, este es lo divertido, este es lo fantástico, ¿ok? Voy a decir una palabra diferente a, que sea número o a equilibrio, cero, empate, igualdad, y tenéis que contar las sílabas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo, digo, por ejemplo, ahora no os salgáis. Pabellón, ¿es par o impar? Impar. Pues entonces, ya sabéis, es impar, ¿lo entendéis? Bien, pues venga, vamos a empezar. E. Pues esto es uno enfrentado a otro, y nos ponemos equilibrio Superman. Venga, equilibrio Superman, equilibrio Superman, equilibrio Superman, equilibrio... Y nos ponemos, entonces, ya sabéis, existiremos un montón de alignignos, ¡conos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conos! ¡Vamos! 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 Bien, vamos, venga rápido, rápido, no nos enfriamos Equilibrio Superman Camión Camión, ¿cuántas tienes? Camión, un momento Camión, ¿no? Sí Camión, ¿no? Camión, ¿no? Camión, ¿no? Camión, ¿no? Camión, ¿no? Camión, ¿no? Es verdad Camión, camión, camión es par O sea, aquí el 80% fatal Es par, camión, camión, no camión Camión, dos, ¿vale? Camión, camión, es un diptón Bien, sí, pero ahora vamos a hacer otro equilibrio que es equilibrio flamenco Brazos abiertos, equilibrio flamenco, venga Empate ¡Empate! 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 Delibrio, empate, igualdad. Vale, venga. Bien. ¿Cómo va el marcador? Bien. 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 Ahora, vamos a complicarlo un poco. Ahora vamos a empezar a hacer cosas de grupo. De grupo. Entonces, aquí vamos a valorar si gana un grupo entero o gana otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si digo palabra como... La palabra como... Esta palabra es la que vamos a incluir ahora, que es pirata. Pirata es como si fuese cero, pero incluyendo una cosa más. Como es en grupo, todos vamos a empezar desde el centro. Entonces, digo pirata... No, no, es que daros en vuestro sitio. Quedaros en vuestro sitio. Cuando yo diga pirata, tenéis que volver todos al centro y desde el centro ir a Patacoja. Hasta la línea de fondo y volver. ¿De acuerdo? Gana el equipo. Gana el equipo. Gana el equipo que lo haya hecho antes. Y a ese equipo le damos 15 puntos. ¿Vale? ¿Pero eso? ¿Cuando quieras tú o...? Sí, sí, cuando quieras. Y ahora, por ejemplo, digo par o impar, seguimos con el ese. ¿Vale? Venga. ¿Para una de las piratas o no? ¿Pero nada más que pongo uno? No, eso es andar. Patacoja es que uno lo tiene levantado todo el rato. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, preparados. Equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco. Venga, vamos. Brazos extendidos. Que se vean bien. ¡Cinco! ¡Dime! ¡Nopece chau! Bueno, por eso se hace una cosa de grupo Para que todos vuelvan rápido Y ahí tienes... Llevas razón Es un pequeño truquillo para que se pueda igualar el marcador En realidad es para que el equipo que va perdiendo mucho Tenga la posibilidad de ver cuando un golpe de suerte El azar hace que pueda ganar Venga, equilibrio Superman ¡Pirata! ¡Bien! Entre las parejas que levanten la mano, los que han ganado ¡Pirata! 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 Venga, a ver, poneros en vuestros sitios, ya estáis. Bien, poneros en vuestros sitios. Hay algo que me ha sorprendido, es que nunca ha habido una disputa, o sea, todos sabéis quién ha ganado y quién ha perdido, nunca habéis dudado, ¿eh? Nunca habéis dudado entre vosotros. Como no habéis dudado entre vosotros, pero es solamente a una solamente, Miguel. Ya, pero se os hará un patalo. Ah, vale, pues entonces, como he visto que no lo habéis probado todos, vamos a hacerlo esto, una vez, en vez de que yo diga una palabra, a piedra para ver, ¿de acuerdo? Nadie le ha contado dos puntos y que me hemos ganado menos. No, no se nos he contado. Sí, hay que contarlo, no lo hemos contado. ¿Quién ha ganado de...? Es verdad, se me había olvidado, perdona. ¡Otra vez ganado a la izquierda! ¡Otra vez! A ver, yo no me he perdido, me he equivocado, perdón, me he equivocado. ¡A la derecha! ¡Alberto, a la derecha! La derecha, aquí está el punto. ¡Venga! Bien, ahora, desde donde estáis, cuando yo diga ya piedra, papel, tijera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Eh? Sí, en piedra, papel, tijera, el que gana sale corriendo. Y el otro tiene que intentar pillarlo. ¿Vale, Manuel? Vale, vale. ¡Ya! ¡Empache! ¡Gana María! ¡Vuelve a los números! ¡Vuelvo, vuelvo a los números! ¡Bien! ¡Preparado! ¡Equilibrio Superman! ¡Preparado! ¡Era impar! Bien, ahora también vamos a incluir algunas cosas de grupo Sí, vamos a hacer cosas de grupo Entonces, por ejemplo, si digo aro significa que los dos equipos vuelven al centro Cogen los de allí un aro y sin soltarse tienen que pasar el aro como hicimos el otro día Gana el que ha traído aquí el aro antes ¿De acuerdo? En el centro Cuando diga eso, rápidamente venía al centro y pasáis por el aro ¿De acuerdo? ¿Y que ahí está es para esos aro? Aro Poneros en equilibrio de Superman Equilibrio de Superman Dos al cuadrado ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido! Rápido, 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 volvemos Rápido, volvemos Venga, rápido Rápido Venga Equilibrio de flamenco Equilibrio de flamenco Aro 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 ¡Gracias por ver el video!